Sí, claro Yo soy Muy UDF O, bueno, mi nombre original no es bien Mejor Y soy un chaval normal, tío, canto No bailo, solo canto Soy un saco de autotune Que tiene algo que contar siempre No me suelo presentar nunca, tío Alguna entrevista me han hecho por ahí también, pero Soy una persona normal, tío Como todo el mundo Simplemente, pues tengo aficiones diferentes O lo de mucha gente Sí, está bien ¿Y de por qué viene tu nombre? Muy UDF Sí, pues soy sincero Es una coña, tío Yo cuando tuve una época que hacía parkour, ¿sabes? Con un grupo de colegas Y nos dio, tío, no sé por qué Por hacer cubos de Rubik, tío Pero como enfermos Pero todo el puto día Íbamos a entrenar toda la tarde con el cubo Y un colega mío me puso Moyu Porque es una marca, el tío De cubos de Rubik Es una puta marca de cubos de Rubik Le he robado el nombre a una marca de cubos de Rubik, tío Ya está O sea, tan simple como eso Y al final todo el mundo me conocía como Moyu La gente en Segovia me conocía como Moyu Y cuando empecé a hacer música Me da toda la pereza cambiarme el nombre, tío Y digo, ¿para qué? Y al final se quedó así ¿No? ¿Moyu? Era por poner algo Eso también es coña O sea, dije, Moyu solo O sea, por poner algo No tiene lógica, tío No tengo lógica, nada O sea, fui a subir un tema y digo Moyu Muy simple, tío Y puse de F Pues se me ocurrió de F Y ya está Es que no tiene sentido Mi vida no tiene sentido, tío Sí, es bueno ¿Y cómo empezaste en esto de la música y esas cositas? Hola, hola Me metieron Me metieron mis colegas, tío Fue como No sé Un día me dijeron Bájate a A rapear Y bajé Por la cara, o sea Me metí en unas batallas de gallos Y a la peña le moló O sea, le molaba El ritmo que tenía Toda esa mierda Y me dijeron Tío, ¿por qué no hacen música? Y dije Pues bueno Por probar Y luego pues estuve como un año y pico Hasta que encontramos productor Y alguien que nos Hiciera sonar, ¿sabes? Porque no nos sonaba muy bien Al principio le cuesta a todo el mundo sonar Y ya contacté con Con Jimmy Moon Y nos pusimos a ello Y saqué Sombras El primer tema Y la verdad que a la peña Le moló que flipas, tío Luego me paraban ahí en la fiesta de Segovia A la gente le molaba, tío Estaba guay La verdad ¿Y qué es lo que más te gusta Del rap Y de Toda esta música? ¿Qué es el músico? Yo soy un fan Aférrimo De las locuras, tío Cuanto más loco es un tío Porque ahora que entiendo De música, ¿sabes? Sé más o menos Lo que tiene una canción Lo que no tiene, tío Y si yo veo que un pibe Por muy raro que suene Y no le guste a la gente Yo veo que un tío Se ha currado lo que ha hecho Y lo ha hecho prácticamente el todo Y le ha puesto ganas, ¿sabes? A mí es lo que más me gusta Las ganas que le pone la gente, tío Independientemente del tema La canción como suena Y toda esa mierda A mí es lo que me mola Que le metan ahí Y pasiona lo que hacen, tío Porque luego Yo qué sé J Balvin somos todos Por así decir Luego fichas un productor Tienes más o menos talento Obviamente Claro, no le voy a desprestigiar al tío Que es un puto máquina Pero con productores Y gente que te hace todo Un sello y eso Funcionamos todos, tío A mí me mola La peña que se lo cubre Espérate, hermano A ver cómo coloco esto, tío Un cutre soy, tío Tengo que dejar otro tripo Para dejar el móvil, tío Me está con la puta Yo sigo preguntando Y yo te escucho Y toda esa mierda No te raíz No pasa nada Y referentes Y cosas de esas que tengas Gente que te mole De escuchar Es que la verdad Referentes como tal, tío Referentes tienen todos Pero Como que vamos teniendo En diferentes etapas Cada uno tiene lo suyo Sí me ha cortado No sé si soy yo O eres tú Pero no importa ¿Qué? 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 Espérate un momento Que creo que se me está cortando No te estoy entendiendo nada Se está cortando No sé si eres tú o yo He puesto datos Yo tengo datos No sé si ¿Me has escuchado? O te repito Es que no te he escuchado No, tío No, pues Lo que te hacía Te quito el modo avión Y me pongo los datos Y a ver si así va mejor Esto lleva con datos, tío Si es que si no El puto wifi Si es que yo además Tengo un router wifi aquí Un poco chungo A ver, a ver Sí ¿Se ha vuelto? Estamos Yo creo que sí Ya te oigo bien Todo guay parece Bueno, pues Cuéntame Que referentes tenía Porque no me entraba en nada Que digo que eso Que todo Yo que sé Lo que te decía Que al final Va por etapas Yo creo que cada uno Cada año Tiene un referente diferente Yo prácticamente sí Cada año Incluso cada mes Por ejemplo Yo que sé Tío Yo que empecé Escuchando Eminem Empecé escuchando Nach Y toda la movida de aquí Esa gente Que ahora mismo A mí son referentes Y lo serán siempre Aunque yo no les escuche Pero ahora mismo Lo americano Te puedo decir Lil TJ Y Polo G Lil Ufi Por ejemplo Tommy Ice Aquí en España Sticky Es al que más escucho De aquí de España Luego está Blade Que es un tío de Suecia Que no le conoce casi nadie Que hace locuras Me lo enseña un colega Está muy loco, tío Pero Eso son los referentes Luego al final Pues también Depende un poco De tu estado anímico Tienes referencias De uno o de otro A lo mejor Hoy estás más triste Le tomas Tomas referencias De un tío Que hace canciones más tristes Al día siguiente Estás todo contento Le coges Yo que sé La idea a un pío Que no hace más Que música alegre Y luego Tienes el día loco Basto drogado Basto borracho Y quieres hacerte un tema ido Y pues le copias al Blade Por ejemplo Que hace locuras Depende mucho Sí, desde luego Yo tengo referentes De todos los lados No lo entiendo En verdad lo mejor Yo creo ¿Y qué es lo que menos Te gusta de hacer música? ¿De hacer música? Lo que menos Siempre hay algo Que no te gusta Algo que dices Es que estoy Estoy entre dos Pero de lo que es El proceso De creación de música O de la música En general Una de cada A ver Del proceso De creación de música Al final Las horas que le echan Muchas veces O sea Yo hay Hay canciones Que me tiro Siete, ocho horas Seguidas mezclándolas Y tardo Cuatro, cinco días En terminarlas Las tengo que remezclar Tengo que volver a mezclar Porque claro Yo me lo mezclo todo Y yo me hago todo Y al final Acabas hasta la polla Yo me pego parones De dos semanas Solo por una canción Porque estoy hasta Los huevos de la música Y no suena como quiero Que tal Que igual Al final mucha movida Tío Y luego De De la música en general La gente es demasiado Competitiva Tío Les veo muy competitivos O sea Como que Todo el mundo tiene que Todo el mundo Es el más duro En lo suyo Y es mentira Luego son todos unos mierdas ¿Sabes? Y al final Todo el mundo es el mismo Porque hoy haces tú un temazo Y mañana viene otro Un chaval Que tenía 100 visitas Saca un tema Y te folla a ti Y a los más pegados Del panorama Con un presupuesto 100 veces inferior Del tuyo O sea que al final ¿Quién es el más duro? Tío Eso me parece una tontería Tío Y también la gente Y también la gente que crea Mucho beef por ahí Como que se lleva viendo Toda la vida ¿Sabes? Desde que existe el beef La gente es el que lo crea Al final tú y yo Podemos tener un problema Y se queda en una conversación De Instagram Pero la peña ¿Qué ha pasado con estos dos? ¿Siguen peleados? ¿No siguen peleados? Eso es lo peor Tío La gente es muy tóxica Los artistas son muy tóxicos Aquí sobre todo Y es lo que a mí me gusta Yo creo Y tú has tenido beef Entonces Ahora Ya sacamos aquí un poquito De Tuve Tuve Alguna cosilla Pero suave Tío Yo no soy de beef Yo lo hablé por Lo hablé por directo Y ya está Le hice una historia Sí que es cierto Que por eso Bueno Eso sí me arrepiento De haber hecho esa historia No dije tampoco Gran cosa ¿Sabes? Pero se arregló Por Instagram Pero vamos Es que tampoco tenía sentido Meterme al beef Porque no tenía sentido El beef Que me tiraron a mí Y a otro No tenía lógica Sí, últimamente Se usan para Para ganar visitas O para Cosas de esas No se usan Pues para hacer esto Tío Porque conmigo que visitan Ganas, tío Al final O sea Que si te gusta mi rollo Pues puedes decir Le tiro a este Porque me sale de la polla Pero Es que no tiene sentido, tío Yo no le encontré sentido La verdad Pero bueno Por eso yo paso Aunque me le tire cualquier otro, tío Que es que al final ¿Para qué? Si es que es tontería No, tal Cada uno a su movida, tío Y entonces Ya rondando el panorama ¿Qué piensas de la música de ahora? ¿De la de antes? ¿Qué rollo te gusta más? Uf Uf Me gustaría más la de antes Con lo que hay ahora, tío Yo creo Con todo lo que se puede hacer ahora La música de antes O sea Hubiera sido una locura O sea Hubiera sido increíble Pero hombre Si me tengo que quedar con algo En la música Me quedaría con la música 2014 2015 Que fue cuando la gente Empezó a saltar paranoias O sea Ahí cuando empezó Empezó a venir todo ¿Sabes? Ahí la peña Toda la música Ya La vieja escuela Se dejó de ser tan Cerrada Claro Porque ahora es como que ya está todo inventado ¿Sabes? O sea Como que yo qué sé Yo veo una canción nueva de un tío Y sí puede sonar muy original Pero te va a recordar prácticamente siempre a alguien O sea A mí ahora mismo Todo el mundo Cuando saca canciones nuevas Me recuerda prácticamente a alguien A menos que Sea demasiado loco Como te digo Pero Hombre, claro Ahora me viene Yo qué sé, tío Me viene uno Y me saca una ópera Y me cago vivo Pero Tiene referente, ¿sabes? Yo qué sé Te va a sonar algo Pero sí Todo está manzando Sí, tío Hace seis añitos Cuatro, cinco añitos Seis, por ahí Ahí más o menos Quédate Y uno Un tío de esa época Que digas Este es el Maki De aquí de España De aquí de España Para acotarlo más Uf El kinder malo, tío Yo con ese flipaba Con ese payo flipaba, tío Pues no tenía lógica, tío Escucha las canciones de 2015 de ese tío Y dices ¿Qué te pasa? Estás loco Sí Sí El kinder Sí, sí, sí Sí Bueno, pin flaco menos Pero se le expiraba, tío Yo escuchaba las canciones Y claro, yo era un chaval, tío Que tengo 21 años, ¿sabes? Y que tenía ahí Pues 15 años 15, 16 Y yo con 16 años Escuchando esas paranoias de letras Que lo que estaba acostumbrado Era lo que sonaba en la radio Y al Trap Nation Que al final Era de todo menos trap Era electro Pues al final, loco Yo flipaba con esas letras, tío Era lo que más me rayó Sí, sí Yo lo primero que escuché de trap Fue música más electrónica Era electrónica Y una vocecilla por ahí de fondo Y ya está Sí, tío, el Trap Nation En 2011 Te lo empecé a escuchar yo O sea, en 2011 Trap Nation era eso Electro con... ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo, tío No sé cómo se llama Es que es una... Es un formato de vídeo Que hacían todos, tío El circulito este Que se iba moviendo En función de la música ¿Cómo coño se llamaba? Este es... Los espectros de audio Yo lo hago en el FL En el FL lo pues saco Hay un plugin Que te lo hace No sé cómo se llama Pues eso era El puto Trap Nation en 2011 Y luego ya te viene un tío Diciendo cada locura Que flipas Y es lo que más te... A mí era lo que más me molaba La verdad Yo me la iba por la calle Cantando eso Y la gente te miraba Tos raro, tío Y ahora es lo más normal del mundo Sí, desde luego Ahora se ha puesto muy de moda Sí, tío Y cuanto más dispara No ya lo dices Mejor No me jodas ¿Y lo que más te mola? Lo que más del todo Del todo ¿De la música? De... Últimamente Últimamente ¡Uf! Hostias Tengo que pensar, tío Eh... Joder Tengo que pensar, tío Tengo que pensar, tío Tengo que pensar, tío No sé, como que estoy ya tan acostumbrado A escuchar música, tío Que... Se me ha normalizado todo Y no hay una cosa que diga Esto es lo que más me mola ahora Pero... El factor sorpresa, yo creo, tío Al final lo que te digo Como estamos... Ya que todo nos suena a algo y eso Por ejemplo Yo que sé cuándo sacó Él hace nada Ayer o antes de ayer El Keo, tío El Kid Keo Un disco de... Un disco de Tecno O de... O de Hard Ha sacado Kid Keo Ni idea O sea, loco Cinco canciones Me quedé loco Por ejemplo Eso es lo que me mola, tío Ir a escuchar algo de alguien Y sorprenderme Eso es lo que más me... Me gusta ahora Por eso Al final Escucho a gente que... No la conoce ni su padre, tío Porque me gustaría sorprenderme Ver qué ofrecer, tío Eso sí Es lo que más me gusta actualmente Yo creo ¿Y hasta dónde quieres llegar? ¿A corto plazo? ¿Corto plazo? A corto plazo De aquí a... Tres, cuatro meses ¿Qué quieres hacer? Sacar un disco, tío Le estoy currando ya No tengo tampoco Es que no tengo muchas betas, tío Yo qué sé Yo esto como lo hago como... Tampoco como pasatiempo Porque obviamente A todo el mundo O sea, esto es de... Si el que diga que no quiere vivir de esto Es un poco hipócrita Yo creo Pero tampoco es el objetivo principal mío O sea, yo no empecé a hacer esto Porque quiero vivir de la música Empiezas haciendo esto Porque de verdad Te llena lo que haces Pero de momento Si da tres, cuatro meses Sacar un disco Que estoy currándome ahora Pero un disco En condiciones Un disco guapo Y estar contento con él Y escucharle Y decir esto Aunque Lo que te he dicho antes Aunque no sea nada Completamente nuevo Que a mí me parezca la hostia Que diga, tío Merece estar ahí arriba Y que suba Como lo que te ha que subir Al final Ahora con el confinamiento Todo el mundo está sacando disco Y es que Ha sacado hasta Morodo Que lleva un montón Si de acá La peña es súper activa Yo pensaba que iba a ser al revés, tío Porque digo No puedes dar bolos No puedes hacer nada, ¿sabes? Ni casi Ni grabar videoclips Es que no puedes hacer nada Ni sesiones con marca No, nada, tío Digo, la gente Pues sacará singles por ahí Qué singles Ni qué pollas, tío Se han puesto todos a currar Y han sacado discazos Los cabrones Flipas Siempre que tengan Porque yo conozco, vamos, Amcor Amcor No tiene disco No tiene para grabar en casa Y ha estado jodido con ello O sea, ha tenido que comprar un micro Nuevo y toda la polla Pero hay mucha gente que no Que tiene en casa el micro Y no sé qué Hay abandonado Y que tenía cuando era joven Y se han puesto ahora Todo el mundo Sí, tío Hombre, yo no Yo la cuarentena Hasta tampoco grabo una mierda, tío Porque me ha pegado Yo qué sé Yo todo el mundo tiene movidas Y a mí me han dado la paranoia Y yo no quería hacer música, tío Yo quería salir a la calle Yo estaba en paranoia En que quería salir a la calle Me he puesto a leer de todo Es que no he hecho nada, tío No he hecho nada De música prácticamente nada Bueno, pero lo coges con nada Anda, sí, no Luego cuando me puse Pues nada más que veas Que me voy a sacar un disco Que ya sabes tú No lo tenía ni pensado Pero bueno Sí, sí Pues hablamos un poco del disco ¿De qué va a ser? Locura Lo que te he dicho antes, tío Va a ser locura Esto sí que son mis paranoias, tío Porque al ser el primero que hago Pues ya ha sido como Vamos a Vamos a hacer algo Un poco loco, tío Que sea Mi esencia Pero que se me pire la cabeza Aunque obviamente Son cosas que no son tampoco Una ida de olla completamente Pero sí que es un poco mi paranoia Se pueden Hay de todo un poco, en verdad Porque voy a meter de todo Tengo temas más moviditos Voy a meter hasta un reggaetón incluso O sea, voy a meter de todo En lo que me quepan Diez canciones o ocho De todo Así que es lo bueno, tío Toda la locura que he estado pensando Y escribiendo Esta cuarentena La voy a soltar ahí A ver qué tal queda, tío Está muy guay Y entonces, a largo plazo Ya habíamos hablado del corto plazo El disco este que quizás saca Y a largo A largo Uf Pues A mí me gustaría que esto me diera Para vivir Desahogado Pero tampoco Todos estos que quieren ser millonarios ¿Sabes? Y pues a paranoia no Yo quiero vivir tranquilo En mi pisito O sea, es que no quiero ni una casa grande Ni nada Quiero mi pisito Con mi habitación para grabar Tranquilamente Todo montado ahí Insonorizado Para tirarme yo siete horas a gusto Y grabar lo que me salga de la polla Y eso Y no preocuparme por factura Ni porque falte de nada Eso sí Que vamos Luego tendré días Que me levantaré Que diré Quiero ser millonario Como todo el mundo Porque todo el mundo los tiene Pero lo que más tengo en la cabeza Es eso Vivir desahogado de esto Que al final son muchas horas Y es lo que más quiere uno Yo creo Por lo menos que se le vea Compensar el trabajo Tío Sí, está bueno Que hombre Cuanto mal venga mejor ¿Sabes? Si me caen diez millones de euros No voy a decir que no Tampoco hay que ser gilipollas Pero me conformo con menos Bueno Bueno Empezar por algo Y un trabajo Los últimos trabajos Que hayas sacado así Donde podemos escucharlos Y cosas de esas Pues saqué Ya hemos hablado ¿El qué? Porque de trabajo al futuro Ya hemos hablado Tu disco Sí, saqué Brockboy Hace Espérate que no me acuerdo El once de mayo El once de mayo Lo saqué Con un videoclip Que está En YouTube Está en todas las plataformas El videoclip en YouTube Lo puedes escuchar en Spotify En Deezer Lo puedes escuchar Hasta en la radio La policía Si quieres O sea Eso está en todos los lados Y Hacía trabajos anteriores Luego Bueno Sí Saqué uno Me saqué un tema Cuando Se murió Luis World Que le tenía pensado Sacar más tarde Que le subí Eso sí que fue Putero Tío Ese tema Porque le subí Sin masterizar Ni nada O sea Cogí el tema Y se murió Sabes El tío Y dije Le voy a subir Porque yo que sé Tío Quería hacerle un tema Tenía un tema Además que cuadraba Y luego me cogió Me cogió Only El de Gurroneo Y me dijo Vamos a Te hago la base Y tal Y te lo mezclo yo Y me cogió Me hizo una base Me lo mezclo Y lo subí a Spotify También Así que está en todos lados Mi Spotify Ya tengo prácticamente Todas las canciones Las que quiero que estén Están Y las que no Pues hay que buscarla mejor Es que yo te he estado buscando En YouTube Y cosas Y tienes cuatro canciones Y me han dicho Que tienes muchas más Claro No tengo más Tengo bastantes más La verdad Pero al final Lo que sé Es que voy subiendo Como tenemos dos canales El de THC Y el de Y el mío Pues Subo algunas a THC Y otras al mío Por ejemplo El videoclip de Brockboy El último trabajo que tengo Está en THC Luego el disco mío Le sacaré en mi canal Depende como me dé la paranoia Tío Es que yo que sé Yo no actúo por Algo pensado Digo Lo quiero subir aquí Lo subo aquí Lo quiero subir al otro lado Lo subo al otro lado A Spotify sí No Yo que sé Al final Debería ser más profesional Yo lo creo Yo pienso que debería ser más profesional Pero me da pereza Tío Que es que al final Esto lo hago Porque me gusta a mí Tío Luego si a la gente le gusta Y me lo pide Pues lo subo donde ellos quieran ¿Sabes? Eso es agradecido Y encantado Pero Primero para mí Yo lo suelto Pues eso Por si le gusta a alguien Y así Lo quieren Pues que me lo pidan Pero vamos Me estoy profesionalizando Todo lo que hay que decir Y Bueno ya te Has dicho que Trabajas con un productor Y eso ¿Qué piensas De los productores Y de toda esta gente? Ahora se les está dando Mucha más voz Por así decir Y se les está valorando Mucho más Pero a mí me molesta Mucho tío Por ejemplo Que hay trabajos Que son 80% El productor Y 20% El artista Y al final El mérito Y la pasta Se la lleva Quien se la lleva No le quiero quitar mérito A un artista Porque al final Esa gente también Tiene su burro tío Pero A mí me molestaba mucho Antes en la época Tío Ya cuando empezaba Con los productores Tal Ver Trabajos Que dices Loco La base No es el 50% De esta canción Es el 70% O sea Porque es que lo es Prácticamente todo Y ni siquiera una mención O sea Ves El nombre de la canción Y el nombre del artista Y yo cabrón Si es que más del tío Que te ha hecho la base Que tuya Tío Pero Me molesta tío La verdad Deberían tener Mucho más reconocimiento Yo lo pienso Eso pasa Pasa mucho Y sigue pasando Sigue pasando Pero Bueno Poco a poco Van saliendo productores Ya Que quieras que no Me imagino Que esto en un futuro Cambiará Están llamando mucho más La atención De los productores Pero también Porque se dedican A hacer otras cosas Ya salen más discos En solitario Y cosas De productores Y ahora se ponen a cantar Algunos incluso Que joder Hay algunos Que les toca hasta cantar R de rumba Dice que iba a sacar Una canción En el cantar Es la primera Que iba a sacar Más de 20 años ¿Quién se metió? El Asan El productor De estos De los argentinos Se metió En el disco En el disco Del Kea Tiene Un montón de bases Las ha hecho él Y hay una Que se ha metido A la canción Se ha hecho el featuring Y ha tomado por culo Y se ha metido Y ha cantado Y ha quedado que te cagas O sea Eso lo veo también De puta madre Si te mola tío Porque eso yo lo pienso Yo que Me he intentado poner A hacer bases Digo tío ¿Cómo tiene que ser Un productor Que haga una base Se saque la polla Que digas tú Qué pedazo de base Y digas Y esto lo va a cantar otro Tío Yo que sé tío A lo mejor yo Porque canto ¿Sabes? Pero Yo me imagino Un productor Con un basón Diciendo tío ¿Por qué no me la canto yo? A ver qué tal No sé Un poco A lo mejor yo que sé A lo mejor luego Les da igual Solo les gusta hacer bases Y no les gusta cantar Pero Yo conozco muchos Que solo les gusta hacer bases Yo conozco Que tengo amigos Que solo les gusta Y dicen Yo no lo canto Yo te hago la instrumental Y ya está O vale No, no De puta madre Si ya ves tú Pero No sé Pero porque les da más vergüenza Yo creo Yo creo Puede ser Puede ser Vamos yo que sé Tío La vergüenza al final De que le den por culo A la vergüenza Si fuera por vergüenza Y has dicho que mezclas Y masterizas tú Las canciones Si tío Me lo hago yo ¿Tienes Estudios de eso? Si bueno Lo tengo aquí montado Mira No, no tengo aquí el ordenador Pero O sea Para que veas que cutre Loco Para que veas que cutre Aquí Encima de esto Loco El ordenador ¿Vale? Aquí tengo Los monitores pequeñitos Que los tengo que cambiar Dentro de poco La tarjeta de sonido Y El micro Yo me pillé el roo De hace O sea Para que veas que donde grabo ¿Sabes? Que es que esto es O cutre Pero bueno Ya me he acostumbrado Tío Y al final me he sacado ahí Me escuté Yo lo tengo aquí también Tengo ahí el micro Aquí No tengo ni monitores Tengo un home cinema Que me he metido aquí Y ya está No, yo es que me he parado Oye tío Yo quise Yo quise Comprarme También unos Unos de esos Un home cinema Unos altavoces normales Pero vi estos Y dije Pues me gasté Casi 200 pavos A los puestos monitores No es normal tío Si es que son Sí, sí Y los que me quiero comprar Los KRK Si sabrás cuáles son Los de 300 Los tochos Esos es que Es que esos no fallan tío Yo para mezclar Pues no fallan Tiro seguro Y ya está Yo es que mezclo con Con cascos Hace poco me he sacado Un máster Para mezclar y eso Y con los cascos Es lo mejor Luego lo saco A los altavoces Para Pues acá Tiene que sonar bien En todos lados Claro, claro Los cascos Para mí es lo mejor Es lo más cómodo Porque no tienes que estar Molestando a nadie Que la sala no interfiere Sí tío Yo me pillé estos Que la verdad Que me salieron Toclaves Tío Por 40 pavos Y se nota que te cagas Es que es verdad Que hay veces Que me da la idea De oye Y me quiero poner a mezclar A las 3 de la mañana Yo obviamente No me voy a poner a mezclar Con estos bichos A las 3 de la mañana Con esto Tiro que te cagas La verdad Pero luego sí que Yo al final Altavoces tío Tengo que escucharlo Porque es que si no Como que es muy raro tío En auriculares Es muy raro Porque no estoy A lo mejor No estoy acostumbrado A estos todavía Porque no llevo tanto con ellos Y me cuesta más Pero a lo mejor Luego cuando le coja El tranquillo Ya ves tú Me pongo tú arriba Y mezclo con cascos Pero sí Me lo han recomendado Más de un colega Que con cascos buenos Se mezcla también muy bien Es que Para mí es lo mejor No Pues ya ves Me lo miraré Que el movimiento de la cabeza Cuando tienes los cascos Los altavoces Te lo emulan Mueves la cabeza Y se te mueven los cascos El sonido de los cascos Y todo Bueno yo no lo he usado Porque es una chocada Para los que están acostumbrados A grabar con altavoces Y todo eso No pero hombre A ver si es A ver chorrada Pero Si no estás muy acostumbrado Tío Al final Está guapo Yo no sé Le das ahí duro Es verdad Está guapo Tiento que mira esos plugins Voy a probarlo No me jodas Hay cosas muy chulas por ahí Sí tío Y Bueno Yo ya no tengo preguntas por ahí Hemos hecho todas rapidito Muy bien tío Me alegra Joder Así que si ¿Tienes que contar algo ahora? Nada hermano Yo que sé ¿Qué te puedo contar? Ya está la polla de estudiar Eso sí te lo puedo contar Está el rabo ¿Qué estás estudiando? Comercio tío Que se me calla el móvil Un grado superior Porque Quiero currar tío Me quiero ir de mi casa ya Necesito un curro Y esto pues oye Me ayuda un poco Por lo menos Para una cosa que me gusta tío Estoy ahí Y ya lo compagino bien Y todo así que Puta madre Estoy contento en ese sentido tío Por lo menos puedo Hacerme mi horario Para estudiar Para música Para todo Es la polla Así Así que no A ver no Pues nada tío Si que lo dejamos aquí Vamos Yo por mí Perfecto Ah pues ya está tío Culminado Pues muchas gracias Por aceptar Mi proposición Ya ves tú tío A ti Por invitarme Por invitarme Para eso estamos tío Bueno Nos vemos Ya vamos Hablando por aquí Y eso Vale papi Muchas gracias